Cerramos la Semana de la Juventud en Bogotá. Tuvimos actividades culturales, actividades musicales, ferias de emprendimientos, ferias gastronómicas, actividades de formación, actividades pedagógicas. Invitamos a los colegios y a las diferentes diversidades de la juventud bogotá. Bogotá seguirá invirtiendo una suma histórica en pro de todos los jóvenes de la ciudad de Bogotá. Somos el gobierno que más ha invertido en becas gratuitas educativas en toda la historia de la ciudad. Estamos invirtiendo una suma millonaria para sacar adelante emprendimientos juveniles, actividades de formación y estamos sacando adelante un plan en los colegios de formación pedagógica en pro de todos los jóvenes de la ciudad de Bogotá. Mil gracias a toda la gente del distrito y a todos los jóvenes que se sumaron a las más de 100 actividades que tuvimos durante esta semana en pro de todos los jóvenes de la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!